Acá en México tenemos un refrán que dice Hasta que la revolución te hizo justicia Y en este caso, así fue Hablemos del misionero Castillo Hugo Norberto Castillo Nació un 7 de marzo del año de 1971 en Capiobi, Misiones en Argentina Su posición era la de delantero Hugo debutó en su provincia natal en el club Guaraní Antonio Franco Estuvo en el club deportivo español Equipo que participaba del torneo argentino A y la liga local En el deportivo español se destacaría durante 3 años Anotando 21 goles Su buen nivel lo llevó a ser convocado en un par de ocasiones a la selección argentina En el año de 1996 fue vendido a los rayados del Monterrey Llegando así el misionero Castillo a tierra mexicana En dicho club jugó del 96 al 97 En el año de 1998 el club Atlas se hizo de sus servicios Formando parte de aquel equipo de los niños héroes Al lado de grandes jugadores como Daniel Osorno Cepeda y Rafael Márquez entre otros Equipo que enamoraría a toda la afición con su fútbol vertical y explosivo Llegando a la final del verano del 99 contra los Diablos Rojos del Toluca Donde todos sabemos cómo terminaría Su buen futbol y calidad lo llevaría a Cuapa Al misionero le habían salido alas arribando al Club América Equipo en el cual el destino le haría justicia al misionero Castillo Domingo 27 de mayo del año 2002 18 horas El lugar El imponente Estadio Azteca Con 105 mil testigos presentes Final América contra Necaxa América tenía un marcador adverso de 2-0 Que los rayos le habían marcado en el partido anterior Pero esto cambiaría al minuto 58 Cuando Cristian Patiño Descontó por las águilas Para que posteriormente El bambán Zamorano igualara el marcador global América Hacía lo inimaginable Ponía todo en su lugar Terminándose así El tiempo reglamentario ¿Recuerdan lo que les dije del destino? Era tiempo de compensación Y al minuto 106 El misionero Castillo se encontraba con el destino Aquel Que le había arrebatado la oportunidad de ser campeón En el verano del 99 Norberto Perforaría las redes de los rayos de Necaxa Con gol de oro Del misionero América se alzaba como campeón del fútbol mexicano Después de una sequía de 13 años El destino Le hizo justicia al misionero Y como en sus propias palabras lo describe Un título con el América Es algo muy fuerte El misionero Castillo jugó dos copas libertadores Una con el Atlas y la otra con el América En el año del 2004 Pasa a Club Santos Laguna Donde estaría hasta el 2006 Después de jugar 10 años en México Vuelve a club que lo vio nacer en el 2007 Donde toma la decisión De colgar los tachones definitivamente Actualmente está retirado Tiene una fundación de nombre Fundación Castillo Orientada al desarrollo integral De los niños en misiones Lugar donde nació También se volvió entrenador Dirigiendo en alguna ocasión al Atlas Hoy en día Es entrenador de la sub-20 De los rayados del Monterrey Equipo Que lo trajo a México en sus inicios Ese fue el misionero Castillo Si te gustó el video Te invito a que te suscribas A que compartas este contenido Regálame un like Lo cual no te cuesta nada Y a mi me ayuda bastante También es momento que des clic en la campana Para que te lleguen notificaciones Cada vez que subo un video De igual forma No se te olvide de dejar en la caja Tu comentario Que recuerdas del misionero Castillo Mi nombre es Juanch Y estamos en contacto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!